muy buenos días le madrugamos a las noticias en cita con cundinamarca hoy es miércoles 20 de diciembre del año 2023 que agradable levantarse uno y ver el hogar con el mensaje navideño que quiero compartir con ustedes soy juan germud larraondo cardona les cuento que la asamblea de cundinamarca ha tenido por estos días un arduo trabajo en sesiones plenarias extraordinarias se están realizando en las horas de la noche por trabajo de los diputados con otros compromisos pues la corporación anoche en segundo debate aprobó y es ordenanza un proyecto del gobierno departamental que hace unos traslados internos y adiciones por 50 mil millones de pesos del presupuesto 2023 a 11 días de culminarse la administración también es ordenanza el proyecto que crea e institucionaliza el congreso de asociatividad para productores agropecuarios y avanzó en primer debate en la comisión del plan el proyecto que establece la política pública de bienestar animal en cundinamarca en funsa con una inversión de 2 mil millones de pesos la administración del alcalde daniel bernal inauguró el parque prado de san andrés en funsa por traslado de un hidrante este miércoles no habrá servicio de agua en un importante sector de fusa gasuga el gobernador electo jorge rey los diputados a la asamblea de cundinamarca y los líderes y equipo preparatorio continúan las mesas de trabajo con el fin de iniciar de una vez una vez se posesione el plan de desarrollo departamental a propósito queremos aclarar que una vez finalizada la investigación del accidente del día lunes entre una tractomula y un vehículo particular en la glorieta siberia la investigación finalmente arrojó que fue la tractomula la que perdió el control en la curva y cayó sobre la camioneta cuatro personas resultaron heridas afortunadamente sin mayor gravedad pero fue culpa de la tractomula fueron capturadas cinco personas dedicadas al secuestro en el municipio de soacha se llamaban los bulldozers y son acusados de múltiples secuestros especialmente en el meta y vecinos de los conjuntos vega de hostos 2 y colinas de fusa denuncian presencia de delincuentes motorizados que están asaltando de día y de noche todas estas noticias y muchas más en próximas emisiones de cita con cundinamarca y nuestra emisión nocturna regresa el próximo lunes y durante los últimos días del año presentaremos el gran resumen de los hechos más importantes ocurridos en cundinamarca soy juan gélmuth larraondo cardona para la gloria de dios padre que la pasen bien como siempre de la mano de cristo jesús padre que esta es real y mi feo más grande y evet